Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de Karate Framework, esta vez la parte 17. En esta ocasión lo que veremos será cómo ejecutar, o sea mejor dicho, cómo levantar hacia un repositorio nuestro proyecto de Karate Framework. ¿Cómo lo haremos? Lo primero que todo, vamos a abrir directamente nuestro navegador y vamos a ingresar a GitLab. Bien, una vez ingresado a GitLab, ustedes tienen que iniciar sesión, de la manera que ustedes escriben conveniente. Si tienen una cuenta, directamente se inician sesión con la cuenta, si no, existen diferentes formas de iniciar sesión. Acá está Google, GitHub, Twitter, Bitbucket, Salesforce, etc. Una vez teniendo las credenciales, simplemente inician la sesión. Bien, ahí está. Y van a tener una pantalla similar a esta. En caso de que les pida algún otro tipo de cosas, simplemente dan siguiente, siguiente, y se reirigen a una pestaña similar. Ahora ustedes tienen que crear un nuevo proyecto. Ya, dentro de este nuevo proyecto existirán diferentes opciones que nosotros podemos crear. Como pueden ver, por ejemplo, está la ejecución de un pipeline, una creación de un paquete de archivos, desde un template, la opción de importar un proyecto o crear un proyecto en blanco. Para este caso, nosotros crearemos un proyecto en blanco. Luego, le colocaremos un nombre. En este caso, yo voy a colocar Karate Framework Tutoriales. Karate Framework Tutorial. Luego de eso, podemos escoger la visibilidad del proyecto. Tanto puede ser privado o público. También, de manera opcional, nosotros podemos colocar diferentes tipos de despliegues. Está para Kubernetes, Heroku, para Virtual Machine, etc. Si todos ustedes no lo tienen claro para qué van a utilizar el proyecto, simplemente lo van a dejar por defecto. Lo vamos a colocar con un readme. Y simplemente vamos a crear el proyecto. Bueno, ahí lo acabo de colocar en privado, pero más adelante vamos a colocarlo de manera pública. Una vez creado el proyecto, nos va a generar una pestaña como esta. La cual va a tener nuestra rama, que es nuestra rama principal, va a ser la main. Va a tener el archivo readme. Hay un montón de opciones de configuración. Va a poder tener un... Para poder clonar el repositorio, etc. Y acá nos sale, por ejemplo, un apartado para agregar nuestros archivos. Sale, por ejemplo, un CD, una agrega remota a esta URL. Ya, para cambiarnos a la rama main y para puchar directamente a nuestro repositorio. Muy bien, ahora, ¿cómo lo haremos? En primer lugar, ustedes lo que tienen que hacer es irse a Inteligy. Dentro de Inteligy tienen que irse al apartado de Settings. En Settings está el apartado de Pluids. Y ustedes acá tienen que escribir directamente Git. Si es que no les aparece, por ejemplo, en el apartado de Instalado. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes simplemente tienen que irse a la parte Marketplace y instalar Git. El icono tiene que ser este de acá. Una vez instalado, esto se ha demorado alrededor de unos 2 o 3 minutos. Ustedes lo van a tener que después resetear, digamos, el Inteligy. O sea, cerrarlo y abrirlo de nuevo. Y luego de eso, ustedes ya van a poder utilizar Git. Ahora, ¿cómo ustedes habilitan Git o nuestro control de versiones en Inteligy? Bueno, ustedes acá en la barra de arriba van a tener VCS. Donde VCS tiene que ser con control de versiones. Ustedes tienen que darle la primera opción que es habilitar la integración de control de versiones. Cuando ustedes hacen eso, acá nos salen diferentes opciones para el control de versiones. Está Mercurial, Perforce, Subversion y también está Git. Para este caso, nosotros vamos a utilizar Git. Entonces, le damos OK. Y como pueden ver, acaba de crearnos una rama master, pero esta rama master es local. ¿Bien? Ahora, otro de los archivos que siempre se va a crear, digamos, en nuestro proyecto, es un archivo que se llama .gitignore. En el caso de Inteligy, siempre lo vas a generar en el .idea. Pero nosotros lo que debemos hacer con este archivo es directamente dejarlo en la carpeta raíz. O sea, en karate, tutorial, youtube en mi caso. La vamos a colocar refactualizar. Y acá tenemos el .gitignore. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tomar las líneas que tenía el código del README de nuestro repositorio y copiarlas directamente. Como pueden valer ustedes de que se instaló correctamente el Git, se van al apartado terminal y simplemente le ponen Git. Como pueden ver, me arroja muchos help para ayudarnos a ver si es que Git está instalado. En el caso de que no estuviera bien instalado, nos va a decir como Git no se reconoce como comando valid. Obviamente en inglés. Muy bien. Entonces, vamos a seguir las líneas que nos dice acá. Nos dice git remote add y nos sale origin y la URL de nuestro repositorio. Entonces, yo voy a copiar esto y voy a pegarlo acá. Y GoWember no saltó a ningún error. Luego de eso, nos vamos a dirigir directamente a la rama main de nuestro repositorio externo. Entonces, vamos a colocar kill branch-m mayúscula espación main. Muy bien. Ahora nos acabamos, digamos, de cambiar a la rama main. Como pueden ver acá abajo, ya nos cambió en la rama. Aquí de abajo dice main. Muy bien. Sigamos con esto. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Como pueden ver, todos nuestros archivos que tenemos en el proyecto están en rojo. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que nosotros no hemos agregado ninguno de nuestros archivos para realizar un push. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos directamente a la consola nuevamente y vamos a escribir git add espacio punto. Con esto, nosotros estamos agregando todos los archivos que están en nuestro proyecto directamente a un paquete que después se va a mandar a nuestro repositorio externo. Luego de eso, nosotros simplemente tenemos que colocar git commit.m espacio y en comillas realizando el primer commit. Pero antes de realizar el commit, lo que vamos a hacer es vamos a analizar un poco el archivo punto git ignore. Bueno, como recuerdan, ya habíamos puesto un git add, por lo tanto, todos los parámetros o todos los archivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto se cambiaron a ver. ¿Por qué? Porque interici por defecto. También uno puede realizar estas acciones ya con comandos rápidos. Por ejemplo, acá arriba hay un apartado de git donde dice para actualizar el proyecto, para realizar un commit. Y para directamente realizar un push. También existe la opción para agregar, pero esa se utiliza cada vez que nosotros creamos un archivo nuevo. Entonces podemos utilizar eso o directamente podemos hacerlo desde la consola de comandos. En primera instancia, yo les recomiendo utilizar la consola de comandos dado que, como es nuestro primer push, podríamos hacerlo para acá y después vamos a utilizar la otra herramienta. Muy bien, dentro del git ignore, nosotros podemos ignorar diferentes archivos que nosotros quizás no queremos enviar en nuestro repositorio. Por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso que nosotros quisiéramos abrir Karate Framework desde VSCO, por ejemplo? O desde Git Brains. Para esos casos, la carpeta .idea no nos serviría de nada. Por lo tanto, nosotros podemos simplemente omitir la carpeta .idea de esta manera. Dejándolo simplemente así, slash, .idea, slash. De esa manera, la carpeta .idea no se va a subir a nuestro repositorio. También recordemos que, por ejemplo, si nosotros ejecutamos un archivo y generamos directamente la carpeta .target, recordemos que la carpeta .target lo que hace es almacenar todos nuestros resultados o nuestro archivo que va a mantener los resultados de los casos de prueba. Entonces, bueno, aquí estoy ejecutándolo para que se genere un .target. ¿Qué pasa si nosotros no queremos agregar al .target? Bueno, simplemente hacemos lo mismo. Agregamos aquí .target y lo colocamos. Entonces, con esto, la carpeta .target no va a subirse al repositorio y la carpeta .idea tampoco lo va a hacer. Muy bien, ahora probémoslo. Como nosotros cambiamos el archivo .gitignore, si nosotros le pedimos un status en la terminal a git, por ejemplo, vamos a detectar un git status. Como pueden ver, el archivo modificado dice .gitignore. Entonces, simplemente para agregarlo, git adn espacio punto y el archivo .gitignore ya está agregado. Entonces, ahora sí, sigamos con nuestro tutorial. Le vamos a dar un git commit, guión m, abrimos comillas simple, realizando primer commit en clarate frame. Acabamos de regresar un commit, entonces, en este momento, ya está listo para subir nuestro repositorio al repositorio que habíamos quedado en git. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esta línea. git push-web origin.me. Si nosotros ejecutamos esto, nos vamos a percatar de que ocurren ciertos problemas. Y nos dice que, dice, remote, projected, main, main, progressive hop decline. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros no tenemos los permisos adecuados para poder subir información a este repositorio. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, bastante sencillo. Nos vamos a configuraciones. Dentro de configuraciones nos vamos a un repositorio. Vamos a tener que cargue. Y acá existen diferentes opciones para configurar. Entonces, nos vamos a ramas protegidas o protected branches. Aquí, simplemente lo que tenemos que dar es, vamos a cambiar esta opción a mantenedores y desarrolladores. Y vamos a permitir el push forzado. De esta manera, nosotros vamos a poder directamente cargar en nuestro repositorio externo. Entonces, vamos a probar nuevamente con la línea. Git push.uf origin.me. Si nosotros lo hacemos nuevamente. Como pueden ver, ahora acaba de subir todos nuestros cambios a la rama de arriba. Entonces, si nosotros vamos a ver a nuestro repositorio en GitLab. Como pueden ver, se acaba de cargar. Ah, pero ¿qué sucedió? El punto idea se subió de igual manera. Entonces, vamos a ver qué sucedió. Punto idea. Vamos a dar un kit de status. Muy bien. Vamos a validar nuevamente por qué se subió el punto idea. Vamos a crear un nuevo archivo. File. File.txt. Vamos a agregarlo dentro. Y ahora sí está funcionando. Por alguna razón, la carpeta punto idea se agregó de igual manera. Sin embargo, si nosotros vemos el archivo, por ejemplo, file.txt, lo estamos marcando en amarillo. Eso quiere decir que el archivo file.txt no se va a agregar dentro de los componentes del punto idea. Validemos. Le damos git a espacio punto. Nuevamente, porque habíamos cambiado. Git commit.m. Le damos realizando textos. Textos karate framework. El git commit.m. Simplemente nos sirve para zonofiarnos. En qué cambios nosotros estamos realizando nuestro reposito. Y le damos ahora git push origin.m. Entonces, como pueden ver. Ahora lo acaba de configurar. Revisando nuestro proyecto. Revisamos el punto idea. Y verifiquemos de que efectivamente el punto txt no se encuentra en el punto idea. Y como pueden ver también. En la carpeta target no se encuentra en nuestro repositorio. Por lo tanto, para el caso del target. Sí funcionó adecuadamente. Y acá en el punto idea. Bueno. Tuve un problema que. Simplemente se subió el archivo gitignore punto idea punto workspace. Por eso el archivo punto workspace punto xml. No se subió. Pero sin embargo los otros sí. Muy bien. Veamos cómo funciona la herramienta de inteligencia. Si nosotros por ejemplo ahora queremos crear un nuevo archivo. Vamos a src.txt.java. Por ejemplo en connectdb. Vamos a crear un nuevo future. Es un .txt. Y nosotros lo agregamos. Aquí nos pregunta directamente si nosotros queremos agregar este archivo a git. O sea darle prácticamente un git add. Nosotros vamos a decir que no pregunte de nuevo y vamos a agregar. Entonces le damos a agregar. Y luego pueden ver que se cambió a ver. Luego. ¿Cómo subimos esto con las herramientas de inteligencia? Tenemos acá los apartados. Simplemente le vamos a dar un commit. Añadido. Y aquí vamos a ver que se cambió a ver. Y acá nos sale la versión para hacer un commit y para hacer un commit and push. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar commit and push. Ahora nos va a preguntar si vamos a pushar todos estos archivos. Que en este caso es solo uno. Le damos al push. Y como pueden ver. Se acaba de pushar correctamente. Si nosotros vamos a validar acá. Nos vamos a ver src.txt.java. Connectdb. Y acá está nuestro archivo. Bueno chicos. Eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Y suscríbanse. Su video todas las semanas. Así que. Nos vemos.